Me encanta tenerlo aquí en el foro y es el señorón, el maestro Teo González. ¡Bienvenido! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Carla, por la chance de estar otra vez con ustedes de regreso, mira. Ya creo que ya voy a poner mi huella para meter gastos y todo. Teo, ya vas a ser parte de aquí del inventario. Te vamos a poner en nómina y todo. En nómina, por eso te digo huella digital para... Ya vas a recibir a Guinaldo y toda la cosa. Hasta reparto de utilidades. Me van a repartir, pero la mouse yo creo. ¡Ah, no, hombre! No, contento de estar aquí con ustedes, agradecido con Dios, con la vida y con esta nueva oportunidad de estar haciendo lo que más me gusta, el show. Haciendo lo que más te gusta y siempre de una u otra manera tú demostrando de lo que está hecho tu espíritu, tu alma, siempre tratando de hacerle un bien a los demás. Por eso vienes a platicarnos lo que es Comedia con Causa. Platícanos. Ahí te va. La Casa del Actor, que es un asilo donde están los actores, actrices, cantantes que ya no pueden generar dinero para ni siquiera lo más elemental y viven, viven en la Casa del Actor. Son 50 personitas que necesitan de nuestra ayuda. Están totalmente en abandono. Ahora con la pandemia pues todo se vino abajo, entonces están pasándola muy mal. De repente que no tienen ni siquiera para pañales, no tienen para lavar las sábanas, el agua para lavar las sábanas, el jabón para echarle el agua para lavar las sábanas. Es de lo básico. La comida. Claro. Simplemente son 50 personas que tienen tres comidas al día, medicamentos porque muchos de ellos están enfermos. Entonces no hay dinero. Entonces se nos ocurrió, la idea fue de San Jorge Ortiz de Pinedo, me dijo, ¿cómo ves? ¿Tú qué podemos hacer? Dije, déjame ver. Y me moví y conseguí el teatro Galerías gratis. Gracias a Edgar Méndez por toda la familia que nos está echando la mano. De verdad, muchas gracias. No saben lo que esto vale para nosotros. Y cuatro comediantes que somos, vamos a estar ahí gratis. Ninguno va a cobrar. Mis respetos. Va a estar Rafa Ramírez, el príncipe de la comedia. Víctor Padilla, el chistero. El chistero. Va a estar Omar Alonso, la voz de las estrellas. El comediante de la cuara de caballo. Mic, mic. Mic, mic. Ahí siempre va. Eso siempre va, amigo. Siempre va. Ya me estaba preocupando. Ya me estaba preocupando. Después del nombre y el apodo, viene el mic, mic. Me siento realizada cuando lo dice. Y fíjate que va a estar también como maestro de ceremonias Pipe Villalobos, que aparte que canta padrísimo, me dijo, yo quiero ir, quiero participar, quiero estar. Dije, pues va. Padrísimo. Y entonces vamos a hacer una sola función a las ocho de la noche, donde vamos a participar con su show cada quien. Y al final los vamos a juntar todos, hacer una chorcha, para que la gente salga feliz y contenta. Entonces, yo creo que son dos horas y media fácil. Es lo que te iba a preguntar. De risa. De risa, claro. Qué rico. Qué buena terapia, ¿no, Teo? Y ahora que la gente está preocupada, tensionada, estresada, con tanto trabajo, que con la pandemia, que si esto, que si lo otro, hay que divertirnos, hay que relajarnos un ratito, mi querido Teo. Váyanse al teatro mañana a las ocho de la noche, el Teatro Galerías. Mañana es 19 de mayo, es jueves. ¿Qué te puede preocupar? No, 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 no. Entonces, váyanse, sobre todo, ¿sabes qué? A que nos echen la mano. Esta vez, no es ni por mí, sería una, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Ay, qué bonito. Es, ayúdenos a ayudar. Los boletos están muy económicos, el más barato cuesta 350 y el más caro, 650. Entonces, no está gravoso. ¿Dónde los compramos? Hay en galerías, en las taquillas del teatro, y en una boletera. ¿Cómo se llama la boletera, amigo? ¿Cómo se llama la boletera? ¿Cómo se llama? Boletia. Boletia. A través de Boletia pueden también adquirir sus boletos, y van a sentir muy bonito su corazón porque están haciendo donativo para una buena causa. Además, van a salir muy felices. Van a salir contentos porque les vamos a dar una terapia de risa que cuesta más barato que ir al psiquiatra o al psicólogo, y les vamos a dejar de mejor terapia, de mejor semblante. Oye, Teo, y esta no es la primera vez que haces este tipo de eventos con causa, ¿no? Sabemos que a lo largo de toda tu trayectoria, que es impresionante, lo has realizado en repetidas ocasiones, ¿no? Sí, sí, fíjate que Dios me ha dado la oportunidad de poder echar la mano porque a mí también me echaron la mano alguna vez. Qué bonito. Vamos a ser honestos, ¿no? Qué bello. No solamente ha sido de aquí para allá, sino yo también he recibido mucho, y esta vez me ha dado la oportunidad Dios de dar un poquito de lo mucho que Él me da. Yo tengo ahorita 12 años patrocinando niños con cáncer. Padrísimo. Y nos ha ido muy padre. Y algunas otras cosas que para qué las dice uno, pero esta vez sí se los pido, por favor. Ayúdenos a ayudar, es para la casa del actor. Nadie va a cobrar un solo centavo. El teatro es gratis. Vamos a pagar solamente lo correspondiente de impuestos. Lógicamente a la gente que trabaja en el teatro no le podemos decir no cobres porque ellos viven de su trabajo. Claro, claro. Entonces, les vamos a pagar a ellos. Pero de ahí en más, nadie, absolutamente nadie va a cobrar nada. Oye, Teo, y supongo que el día de mañana ya en el Teatro Galerías podremos disfrutar de tus famosísimos chistes de los gallegos y demás. A ver, échate un chistecito. ¿Uno rápido? Uno rápido. Ahí va el otro. ¡Ah, qué rápido! ¡No tan rápido, no tan rápido! ¡Uno tan rápido! ¡Qué momento! ¡No tan rápido, no tan rápido, a ver! ¡Qué no tan rápido! ¿Ustedes saben qué sigue después de la muerte? No. ¿No? No saben. ¿No? Después de la muerte sigue las jaras, la chalupa, el soldado, la bandera, el músico... ¡Latería! 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 Llega un viejito y dice, doctor, vengo a que me saquen los dientes. Dijo, abuelita, usted ni dentadura tiene. Dijo, me los acabo de tragar, los trago aquí atrás. ¡Ay, no! ¡Sáquenmelos! ¡No, no! Pero es que hay otro que llega y dice, doctor, doctor, ¿usted cree que pierda mi muela? Dijo, pues no sé, yo se la voy a entregar en una bolsita y así la pierdes por mí. Si es despistado, sí. Pues sí, ¿no? ¡Qué hermoso! Otro que llegó, estaba, fíjate, lo estaban operando, se despertó en plena operación, volteó para arriba, vio a un señor vestido de blanco y dijo, doctor, ¿cómo salí de la operación? Dijo, miren, ni soy doctor ni vas saliendo, soy San Pedro y vas entrando. Oye, casi me tocó a mí eso. Pero llegó al cielo. Llegó al cielo. Casi me tocó a eso, pero mira, aquí estoy. Aquí estás y más fuerte. Aquí estoy y más fuerte. Eso. Más fuerte que nunca. No, fíjate que Dios ha sido un bendito conmigo. Me regaló una carrera que me gusta hacer lo que hago y me pagan por hacerlo, que es padrísimo. Además, te diviertes a los demás. Más que cosas. Sí, me divierto, yo divierto a los demás. Imagínate. Qué maravilla. Te pagan por pasártela bien. Claro. Pero tú sabes que, Teo, siempre has tenido un humor muy sano. Procuro. Te felicito por eso. Fíjate que toco la picardía y el doble sentido, pero he procurado hacer más comedia familiar. Sí, muy familiar. Ahorita la gente ya está ofendiendo a todo el mundo. Sí, y eso es comedia. Y eso te hace un caballero, de verdad. Pues procuro. Procuro que así sea. Mira, que yo respeto a quien lo hace, hay estilos, al final de cuentas. Yo no lo hago porque no me queda. No creo que me vaya a ver bien hacerlo. Ok, ok. Entonces, no critico a quien lo hace, pero yo no lo hago porque a mí no me queda. Sí. Hay quien dice, bueno, iba a decir, hay quien dice pedo y te ríes, pero hay quien dice pedo y apesta. Sí. Y yo creo que a mí no me queda ella. Sí, no. Entonces digo, mejor así, comedia blanquita, con su tono de picardía, un doble sentido, bien acomodado. Para toda la familia. Para toda la familia. Mira, es tan gratificante que me paro en el escenario y de repente veo a un joven, veo al papá y veo al abuelo y todos divirtiéndose en el mismo show y con el mismo chiste. No es fácil eso. No es fácil llegar a todas las generaciones. No, para mí es muy padre porque yo he tenido hasta cuatro generaciones en mi show y es muy bonito. Sí, claro. Y todo el mundo haría al abuelo y al nieto. Y la gente te quiere y te sigue. Sí, eso sí. Sí. Bendito Dios que me quieren. Oye, Teo, ¿y cómo te encontramos en redes sociales para estar muy pendientes? En Facebook como Teo González Oficial, pero acá estoy. Teo González Oficial y en todas las demás plataformas como Twitter, Instagram y todos, Teo González Riza. Perfecto. Teo González Riza, así es que no hay mucho que buscar. Teo González Oficial, porque hay otras páginas que ponen mi nombre, pero no. No se dejen engañar. La Oficial, el único e inigualable. Teo González Oficial y en las otras es Teo González Riza. Perfecto. Perfecto. Entonces, por allá los esperamos mañana en el Teatro Galerías, en este evento con causa, con media con causa. Así es. Muchas gracias, Teo. Gracias, Teo. Qué bueno que estuviste con nosotros. Saludarte. Te va a ir muy bien, Teo, de verdad. Gracias, Teo. Mech, 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 mech.